MÚSICA ¡Gavín, Cari, Cari, ¡Gavín! ¡Gavín, Seassocios! Zidane en esa portería marcó un golazo, Zidane al depo, que viene el movimiento de Raúl, Ronaldo, gol, gol del Real Madrid, Ronaldo, excelente la jugada. ¡Oh, eso es maravilloso! ¡Magic! Luka Modric pide su spot y es 3-0. ¡Qué gol! Vinicius tiene la ayuda de Marcelo, Vinicius... ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Se marcha de dos, llega hasta la frontal, se va él solito, camino de la portería, evita Alexis, mete un cañito por debajo para que Michael Owen... Puede que vengan a la banda que ha escuchado Marcelo. ¡Cuidado, fiel, cuidado! ¡Cristian, un rematempo, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gl ça regula! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Madrid! Se cierran los dos hombres, Raúl va a llegar a por la pelota, la pelota de la exterior... ¡Bolasgo para Raúl! ¡Bolasgo impresionante de Raúl! Solo tenía esa acción, el balón de Vierge... Ahí salga la peluda para Zidane cerca de la semiduna, apertura de Zidane magnífica para Roberto, hace un recorte, chuta Roberto, ha vuelto... ¡El Real Madrid! ¡Marcó Roberto Carlos con la derecha en sí! Teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y el césped, es prácticamente jugar un partido inmediato. Recuperó Zidane, la puso para Raúl, la jugadora de la cara para Ronaldo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol gol, gol gol! ¡Gol, gol, 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 gol!